¿Cómo conectar Google Home a mi TCL Android TV? Para empezar, desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, descarga la app de Google Home, disponible para Android y iOS. Abre tu aplicación y selecciona Comenzar. Te pedirá seleccionar una cuenta. Te recomendamos seleccionar la misma cuenta con la que registraste tu TCL Android TV. Después, selecciona la opción Crea un hogar y presiona en Comenzar para colocar el nombre y la dirección de tu hogar. Selecciona en Siguiente para activar la ubicación y el Bluetooth. Para continuar, enciende tu TCL Android TV con un solo toque en el botón de encendido de la TV o con el botón del control remoto. A continuación, ve al Home de tu pantalla oprimiendo la tecla de Home en tu control remoto. Después, dirígete a Configuración. Misma que verás representada con un engrane en la parte superior derecha de tu TV y presiona OK. En el menú, selecciona la opción Preferencias del dispositivo y después la opción de Acerca de. Para continuar, selecciona Nombre del dispositivo. Aquí podrás cambiar el nombre de tu TCL Android TV para identificarla fácilmente en la aplicación de Google Home. Por último, presiona en tu smartphone el nombre de la TCL Android TV que deseas vincular. Solo agrega tu TV a la sección de Hogar y listo. Recuerda que ambos dispositivos deberán estar conectados a la misma red Wi-Fi. Muchas gracias. Síguenos en redes sociales para obtener más TCL Tips. Hasta pronto.